Atentos, ahí va el primero, eh ¡Aaaaaaah! ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! Muy buenas a todos, vaquillas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de escondites secretos para Minecraft Con una nueva casa VIP, que es de este suscriptor que tengo aquí delante Es un B-Boy rojo con armadura pro, super pro Y es VIP del servidor, que nos construyó esta casa de hielo hace mucho tiempo Yo ya la he jugado, he conseguido quedar fatal, pero hoy pienso ganar, ¿vale? Voy a transformarla en una casa todavía más VIP de diamantitos ¡Jo! ¿A que sí? Díselo tú, díselo bien claro La casa le voy a transformar Vale, he preparado aquí los números de los bloques que yo quiero cambiar Por ejemplo, si no me gusta el cuarzo, lo cambio Si no me gusta este suscriptor, lo baneo Si no me gusta, se ha caído Si no me gusta el hielo, lo cambio Creo que el hielo lo voy a cambiar por diamante, o sea que imagínate Vale, puedes pasar por aquí, ven un momento, que te voy a enseñar una cosa Ven, ven Le voy a preparar varias trampas Solamente en las puertas Me gusta mucho, por ejemplo, romper el hielo Y dejar abierto el mapa Para que si hay alguien que no se da cuenta, se caiga Por ejemplo aquí, puedo romper esto ¿Veis que no se nota tanto como parece? O sea, parece... Tú vienes por... ¿Veis? Es que no te das cuenta Es que... Como no saltes ahí ¿Vale? Te caes Sube, vaca Ven aquí Me vas a poner hoy Como todos los vídeos Siempre pongo un reto de likes Bien preparado para que lleguemos Que creo que con los... ¿Dónde está? Ah, que no te veía Ah, mira, me has traído un libro No me habrás puesto tu testamento Lo está escribiendo ahora Madre mía Bueno, tranquilizaros si veis que no hay puesto aquí Porque... Veis que esto es una televisión Pero no tiene puesto el cuadro Eso es porque se quitan los cuadros Pero luego yo lo pongo Ay Si soy súper bueno haciendo parkour ¿Qué me está ocurriendo? ¿Me estoy volviendo noob? Vale 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 Oh Mira, esta es una buena zona de escondites Esta es perfecta ¿Me das el libro, please? ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? Madre mía, la que ha liado Ha caído por la trampa Vamos a ver qué ha puesto de reto 15.000 manitas arriba Y B-Boy me da el rango dueño en su server Claro que sí Clank, tú No pierdas la esperanza Voy a ponerle de título Claro que sí Clarísimamente Sí, toma Te lo llevas de regalo firmado por mí ¿Vale? Claro Bueno, hacerle caso con el reto de likes Que esto sí que es importante Para traer más casas VIP Y bueno, vamos a transformar Esta casa tan bonita Me encanta Es bonita la casa, ¿eh? ¿Vale? Estas son las skulls que voy a usar En la partida de hoy La de... Bueno Hoja Diamantito Una nueva que he encontrado de oro Que esta me gusta Y... Y... Nieve ¿Vale? Entonces Lo primero que voy a hacer A ver El hielo compacto Vamos a sustituir Con un replay El 174 Que es el hielo compacto Por el 57 Que es el diamante Y... Atento ¡Pah! ¡Oh! Mira El b-boy se ha quedado Loco diciendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha convertido en una casa de diamantes Pequeño Esto es otra... Esto es increíble La nieve también me gustaría cambiarla Por cuarzo Por otro material diferente A ver un momento Ven Sal, 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 sal Por ejemplo A ver Nivel 78 puesto Replace Supongo que esto será la nieve Me la voy a jugar Y voy a poner el... 43 A ver que ocurre No se ha cambiado Sigo viendo la nieve La lámpara Es que yo lo veo a través de eso Vale Igual es que he copiado mal el número No lo sé Voy a poner el... 37 A ver que ocurre ¡No se cambia! No se cambia Lo siento La lámpara se va a quedar Visto lo visto Se va a quedar con... Con hielo Voy a poner el... 5 No No se cambia el hielo Lo he puesto mal el número Y no se cambia Se van a quedar las lámparas así Bueno venga Vamos a colocar un par de trampitas Por aquí ¿Vale? Sobre todo nos interesa Que la gente se caiga justo ahí Ten cuidado ¿Vale? Madre mía Van a caer muchos ¿Eh? Igual me estoy pasando yo con esto Pero bueno Todo el suelo lo... ¿Veis? Es que me estoy cayendo hasta yo Todo el suelo lo quiero bien roto Aquí hay un acuario Muy bonito Que puedes meterte Y subir por aquí ¿Vale? Mira Esto es otra trampa En esta el otro día La última vez que grabé esto Caían aquí A ver si lo hace ¿Veis? Caían Pero no os lo imagináis De uno en uno Ahí ¡Pam! 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 Creo que cayeron cuatro O sea fue espectacular ¿Vale? Así que vamos a poner más cosas A ver Vale por ahí Vamos a hacer una cosa Estas librerías que están aquí Que solo se puede acceder por la lámpara Lo que si que puedo hacer es quitar el suelo ¿Veis? Y dejarlo Roto Que parezca Que si te metes aquí Sobrevives Luego grabaré La gente cayendo la voy a grabar O sea no os penséis que no ¿Vale? No creo que pueda Yo creo que me estoy pasando ¿Eh? Vale vamos a la parte de arriba A ver No me quiero tampoco exceder Esta es la forma que hay Para subir a la parte de arriba Que es Le das aquí Subes Y listo Y hay aquí Un pequeño parkour Hacia la torre Que si lo haces Puedes sobrevivir Y ganar los escondites Pero bueno Ya sabéis que a mi el parkour No se me da tan mal De hecho lo puedo hacer Si quiero de una Bueno pues no Pero se podría hacer el parkour En un momento dado Que yo pretenda ganar la partida Se puede hacer por aquí el parkour Como podéis ver ¿Vale? Y de esta manera Podíamos llegar hasta la torre Este salto es el peor de todos El más difícil ¿Vale? Si lo haces ahí ya Todo lo demás Fíjate Es fácil Y aquí ya te enganchas Y entras Tiriri Y te puedes subir a la torre Y aquí poder ganar la partida Es fácil Porque si a alguien Se le da mal el parkour Pues Y a ti se te da bien ganas Pero bueno Esto es como un plan B Por si acaso ¿Vale? Vamos a entrar por aquí Y ya no podría colocar más trampas Porque si no el mapa Lo dejo pelado Yo creo que Más no se puede Este salto me encanta Que te quedas aquí ¿Sabes? Y de aquí entras Por la puerta Y Como se le dé mal El parkour A alguien Como a este Que tengo detrás Ganan la partida Es que está claro Así que Bueno pues el mapa Ya os lo he enseñado un poco Tiene todo lo que necesita saber Y creo que está bastante bien ¿Vale? Petar el vídeo Vamos a empezar con la ronda número 1 Ya estamos en la ronda número 1 Hay una cosa increíble Hay dos gemelos Mira Ese Lo veis ahí Y Ese Son exactamente iguales Yo creo que irán hasta el mismo lugar Ese Y ese El de las cabezas doradas son iguales Fijaros ¿Lo veis? Me hace mucha gracia La verdad es que no la había visto nunca Vale Vamos a tirarles las potis por aquí Sabéis que voy a vigilar Que nadie haga trampas ¿Vale? Ha venido Legend Por cierto Para Para vigilar un poco la ronda Y la segunda ronda la va A A jugar él ¿Vale? Así que voy a tirar por aquí las potis ¿Vale? Cuidado ¿A que me la he echado yo encima? No Vale Falta uno Ya está Son nueve Clavaos Vale Tranquilos Tranquilos Madre mía Que barbaridad Que forma de darse golpes Voy a ponerles por aquí el diamantito Para que no se caigan Les pongo tres Porque son muy nubs ¿Vale? Vamos a ponernos el barra Vanis Pero cuando abra aquí Una Dos Tres Vale Game mod de tres Voy para adentro con ello Voy para adentro Que seguro que alguno se cae Ojo Atentos por aquí Atentos Ahí va el primero, ¿eh? Sabía yo que se iba a caer alguno, tío Es que lo sabía Vale Hay que seguir vigilando, ¿eh? ¡Otro! Vale Ya van dos Cuidado que por ahí ha entrado un full diamante Raro, ¿eh? Vale, han caído dos Tengo que seguir vigilando Porque pueden caer tres Y luego pierdo el rumbo de la partida ¿Vale? Este creo que está haciendo trampas No sé Sí, efectivamente Se ha matado por algo ¿Vale? Vale, creo que nadie va a caer más en trampas Pero yo aún así vigilo todavía por si acaso ¿Vale? Porque como nunca se sabe Mira, está también vigilando Legend Para que no hagan trampas Me fío Me fío porque Es una seguridad ¿Vale? Vamos a ponernos aquí Con el game mod de C Voy a sacar El yunque Voy a meter filo 5 En la espada Para cortar Bien duro Aunque da igual Pero bueno ¡Pah! 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 Perfecto Y ya tendríamos todo ¿Vale? Me va a echar Una Cubo de leche Recién sacada Y exprimida Ah, vale Si ya me puedo ver Vale Pues Creo que con esto está bien ¿Te imaginas que hay alguien Que se ha pasado? ¿Habrá pasado alguien en el parkour, tío? No No, ¿eh? Es que es difícil Yo lo comprendo Que es complicado O sea Pues eso es una seguridad Porque sé que Ahora no hay nadie arriba Así que Vale, vamos a salir Salgo Ya Si eran 9 Y dos han caído Vale Tengo que tener cuidado Para no cargarme Al último jugador Vamos a ver Oh Miramos primero En estos escondites de aquí Aquí no puedo subir Vale Mucho cuidado Que no me caiga Yo voy a vigilar Lo mejor que pueda Porque claro Habrá algunos Que se escondan Muy bien Pero voy a vigilar Pasándome aquí Las lámparas Se acaba de caer alguien Vale Lo he visto ahí ¡Buah! Uno menos Uno menos Ya no va a poder escapar Porque en cuanto haga el parkour aquí Mira Ahí he visto otro ¿Eh? Ostras Es que claro Son mucho ¡Buah! Buah El primero Mira Tu otro compañero Se ha pillado ¿Eh? Ojo Que aquí hay muchas Para escapar Hay un montón de cosas ¿Eh? Ojo ¡Ay! ¿Le estoy dando con la mano o no? Vale Ahí está Y ahora voy a por la hoja Que estaba por aquí también Creo que están en el mismo sitio Dos metidos Vale Atentos con el parkour Se ha caído Tiene que haberse caído o algo O está aquí Ah pues se ha caído La hoja se ha caído ¿Eh? ¿La habéis visto que estaba ahí? Pues ya no está Por algo será A ver Por aquí Cuidado Ojo ¡Po! Buenos días No les gustan las televisiones ¿Eh? Y aquí arriba no hay reto de likes Ah esto lo he puesto yo Pues Atentos Me puedo caer Y que todos ganen la partida Eso es peligroso también Así que veo aquí que hay alguien Tío Yo creo que aquí El que está aquí Ah Ahí hay alguien ¿Eh? ¡Míralo! Buah Voy a por ti pero Pero ni te lo... Ya puedo salir por patas Ya puedo salir por patas Y por fuera de la... De la casa no se puede ir ¿Eh? Va a entrar Buah Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos A ver si va al... Ala Perfecto A ver por aquí Mira hay una forma de entrar Que es esta Que te evitan la trampa Y puedes entrar tranquilamente No creo que haya nadie aquí ¿No? Si queda alguien tiene que estar arriba ¿Vale? Voy a subir por aquí ¿Por dónde he venido? Fue incómodo tío ¿Cómo puedo subir? ¡Hop! Difícil ¿Eh? Volver por aquí es complicado A ver Vale nos asomamos aquí Una, dos ¡Hop! Es imposible engancharte Tienes que irte por este lugar ¿Eh? Te puedes caer en el momento En el momento más idóneo Vamos por aquí a ver Necesito Ver la última planta No te creas que quedan tantos Seguro que alguno está por aquí ¿No? Pues si queda alguien Tiene que estar arriba No creo que hayan pillado tantos Vale vamos a mirar por aquí El parkour yo creo que nadie se lo ha pasado Porque esto es un mapa complicado Es que no están ¿Eh? No están ¿Y ahí arriba habrá alguien? No creo ¿No? A ver Ya tengo mis dudas No, no, no Bueno pero ¿Dónde se han metido entonces? Flipando No estarán en el agua ¿No? Por ahí No creo Ya sería difícil esto No creo Supongo que si hay alguien Ya tiene que ser arriba del todo Es posible que se hayan metido todos En un mismo lugar Para que de esa manera Se la jueguen Vamos a dar por aquí una vuelta Está abajo el O se han pasado O se han pasado el parkour O aquí ha pasado algo ¿Eh? O sea Sí Hay alguien dentro Vale, 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 vale Sabía yo ¡Ojo! No le he podido dar ¿Eh? ¡Ah! Hay que pasárselo Pero ¿Cuántos quedan? Porque si son dos Damos como ganador a este Si no hay más Voy a ponerme el game mode 3 Vale Para ver Vale pues le voy a dar como ganador a este Porque todos los demás han pillado Como podéis ver Me puedo meter dentro de la casa Para comprobarlo Pero vais a ver Que es que no Está vacía totalmente No queda nadie Es una cosa espectacular Lo de este capítulo Ha sido brutal Vale, esto es muy serio Porque en esta partida Pienso ganar Voy con la skull de oro Aquí me veis Así que Vale Voy a tirarle las potis ¿Qué hace aquí? Ah, pensaba que no tenías cabeza Ponte la cabeza Ponte la, ponte la Vale Ahí está el dev Vamos a ver qué pasa No sé qué han pasado Que han puesto aquí redstone A ver Vale ¡Uy! Un restart Vale, todos para adentro Vale Vale Voy a decirle que somos once Porque claro O sea Somos Once Yo te aviso Para que lo sepas Vale Vamos a ponernos aquí Esto Me voy a poner La cabeza Y ahora Me voy a tirar yo una poti Pa, pa, pa Vale Vamos a abrir y vigilo A ver si alguien cae o no A ver Ahí vienen Game mode 3 Vale Vamos a vigilar Se van a caer Me voy a poner aquí Porque es que ¡Uno! ¡Eh! Uno menos Dos Vale, ya van dos Seguimos vigilando Tranquilos Que esto es muy troll Esta casa es muy troll Caerán Caerán alguno más seguro Vamos, dadlo por hecho Vale Hay que seguir vigilando Hay que seguir vigilando No Se han ido arriba La mayoría Ojo Vale Vale Uf Se va a caer Se va a caer Hay que vigilar Hay que vigilar Hay que vigilar Madre mía Se la están jugando al máximo Bueno, ya no puedo ver Si alguien cae o no Porque sí que es verdad Mira, ahí hay uno En la zona acuática ¿Veis? Pero ya no puedo vigilar La verdad es que no me da la vida Vale Este no va a ganar Porque lo hemos visto caer Todo el mundo te ha visto Pequeño Ya ha subido con el fly Te pillamos Es el que hizo la intro Con nosotros Se cayó pero bien Vale, vamos a ponernos El game mode C Ahora ya me puedo mover Con el game mode S mejor Y el modo un got Vale Tengo todos los corazones Al máximo Voy a quitarme el chat Que si no Pierdo visibilidad A ver Vamos a intentar escondernos Madre mía Están ahí los tres oros Yo también soy uno ¿Puedo ir con vosotros? ¿Vamos todos juntos? Pero yo pretendo ser el último Espera, espera Madre mía Ese sitio estaría bien Para escondernos Han quitar el cuadro Pero bueno Si, yo lo que voy a hacer Es subirme arriba Porque me da bastante miedo Están aquí todos Intentando hacer el parkour Voy a intentarlo yo también Mira, por ahí está el diamantito Le voy a decir ya Que puede salir Si quiere No, no, no lo veo A ver, ¿dónde está? Esperar, esperar, esperar No os mováis ¿Dónde está? Ahí Dios, qué ganas que tiene Voy a decirle que puede salir Va, mientras va buscando a gente Se va a cargar a todos Madre mía Se va a ir cargando A todos los que están abajo Yo el parkour Debería de pasármelo bien O sea, en plan No me debería de tener problemas Con el parkour Me lo he pasado una vez Y lo he demostrado He demostrado que me lo puedo pasar O sea, que en principio Este es el peor salto de todos, ¿eh? ¿Veis? Es que es el peor sin duda O sea, es que ese salto O te lo pasa bien a la primera O si no Ojo que como venga el otro Uf, está ahí, ¿eh? Se acaba de cargar a uno Porque me ha sonado la música Y solo suena cuando Cuando pasa algo Alguna acción Este salto, tío ¿Cómo lo puedo brillar tanto? Ojo Vale, me lo he pasado bien Bien Vale Ah Vale No es tan difícil el parkour ¿Cuántos hay aquí? Subir Vale Uno, dos, yo Podemos bajar aquí Bien, bien, bien Bien Somos tres Vale, vamos a No me empujes Que te tiro fuera No me empujes Aquí no me pueden tirar Lo que pasa es que no puedo ver Dónde está Ahí está El dev ¿Cómo hemos podido pasarnos en este Capítulo cuatro El parkour? Cuando entra aquí el dev Salir por patas Ha venido el modelador La vaca café Le voy a poner el El game mode Tres La vaca café No ha desaparecido Simplemente está Yendo a través de las paredes Tranquilos Si puedo tirar al oro Lo voy a tirar Lo siento ¡Ah! He tirado dos ¡Eh, eh, eh, eh! Que están volando, eh Vale, 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 vale Sí, soy mala gente Lo sé Pero quiero ganar esto Que se lo vuelva a pasar Y ya está Me pueden tirar a mí, eh ¿Veis? Claro, que solo puede quedar uno A ver Vale Han matado a la vaca O sea que ya en principio Mira dónde está el diamantito Te pones ahí, ¿no? ¿En serio? Vale, que se están dando besos, tío Vale Qué raro No sube, eh No sube aquí Sigue por allá abajo, ¿lo veis? No me empujes, eh Verás tú cuando suba Mira, mira, mira Está dándole a todos, eh Ojo Que comes ¿Me dais? Vale Tienen que quedar Nosotros que somos Están poniendo carteles Soy b-boy Soy b-boy No hagáis Me cago en la leche Tú te creas que es normal Voy a comer un poquillo Fuera, fuera Vaca, vaca, vaca Vaca, fuera, fuera Fuera, vaca Has pillado Has pillado Estamos los que los últimos aquí, eh Verás qué risa ¿Qué estás poniendo? ¿Quién te dice que yo soy b-boy? Nadie No lo sabes Reinicio Date prisa Date prisa Pero sí ¿Qué prisa? ¿Qué prisa? Si no nos pilla No nos pilla No hay prisa ni leches Tú tranquilo ¿Me dais un cartel? ¿Que pueda? ¿Me dais uno? ¿Dame un cartel? No me lo dan, eh No Estamos a salvo Tranquilos Se le ha vuelto a pasar el oro Me cago en Es pro Casi lo tiro Pero no he podido B-boy Tiene ricas ubres Gracias Pero Seguimos estando aquí cuatro Parece que no sube aquí el death No me tiréis, por favor Parece que no sube aquí, eh O no sabe O pasa algo O se está O hay mucha Que no me pegues O hay mucha gente abajo O no sé Porque seguimos estando todos aquí arriba ¿Lo veis? Fíjate Estamos seis aquí De once ¿Está ocurriendo algo ahí? Sí Se lo ha cargado Tranquilos Tranquilos Hay que aguantar aquí arriba No os desesperéis Tranquilos Hay que vigilar Hay que vigilar Va por ahí Tiene que entrar más o menos por esa parte del mapa Sigue por abajo O sea que hasta que no suba Qué manco el que pilla Pequeño que es el death Que os baneo, eh No le llaméis manco Está empezando, ¿vale? Un respeto No, es broma Tira poti, mi boy Que no No voy a tirar poti Hay que esperar aquí A ver si sube Le voy a tener que decir Que Los que quedan Están todos En el tejado Y ahora Rezad Para No pillar Es que estamos todos aquí arriba, eh Llevamos un buen rato No veo yo Yo creo que no sabe subir o algo Se nos ha pasado hasta la poti de invisibilidad, eh Fíjate Creo que es la partida que más vamos a ganar gente aquí Espera Que os tiro la poti Vamos a reunirnos todos Y vemos lo que pasa Venir, venir Venir Pero no me tires Venir Quietos Todos aquí Todos Todos Creo que va a subir, eh Voy a vigilar aquí Vamos Estamos todos arriba, ¿lo veis? Uno, dos, tres Ojo Venir Vamos Venir Que tiro otra poti Una, dos Tú te has quedado sin poti Ahora te van a ver Por quedarte ahí Vale Mucho cuidado Mira dónde está No sabe subir, eh Ojo Dale Al botón Al botón Lo van a matar No puede ser No te creo ¿Qué ha pasado? Está ahí Está ahí Que no entra, eh No sabe, no sabe subir Espera, espera Quita Quita Que no sabe subir hasta que no Ah, ah, ah Mira, 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 mira Está ahí ¿Lo veis? ¿Qué hace? What the fuck ¿Cómo va a haber alguien ahí? Se ha caído Madrecita Papito Voy a tener que dar como válida A todos los que están arriba, eh Voy a subir Porque sí, sí, sí O sea, estamos aguantando Todos arriba Voy a tener que dar como válido Voy a tirarles aquí Con el game mode C Han ganado Los diamantitos Dos Están aquí, ¿vale? Que se han pasado el parkour Estarán aquí entre medias Ahí hay un diamantito, ¿vale? Luego Las cool de oro Todos hemos sobrevivido, ¿vale? El diamantito también En el tejado La nieve también ¿Quién más? Y por dentro de la casa Pues lógicamente No queda nadie ya Mira, acaba de subir Pero Ahora se ha dado cuenta De cómo subir, ¿eh? ¡Tarde! Ahora va a pillar La matanza La matanza No, no En principio Bueno, este ha ganado La primera ronda Va a pillar ahí Pero no, no Son muchos minutos Los que han aguantado Yo creo que Como válido Hemos ganado todos Tranquilos ¿Vale? Están grabando los nombres Para luego Repartir los regalos Porque hemos aguantado aquí Como Dios La verdad O sea, pero como Dios Así que Mira este ¿Qué te parece? Aquí no puedes estar, ¿eh? Está por fuera de la casa Bueno, chicos Voy a dejar aquí el vídeo ¿Vale? Hemos ganado la ronda 2 Estoy contento No sé No te creas que siempre gano Así que un abrazo Y nos vemos en otra ronda De Escondites Secretos Hasta la próxima Bótame like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!